Muy bien. Ok. Y nos llegó esa pregunta sobre la necesidad del rebotismo. Y esto de hecho es una pregunta que apareció mucho en el movimiento. Hay mucha necesidad de comprender esto porque nosotros empezamos a predicar y a enseñar que sea necesario. Y claro, muchas personas en diferentes lugares empezaron a preguntar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Si yo he sido bautizado, ¿cuál es la necesidad? ¿Tengo que salir de la iglesia o no? ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es la lógica? Muy bien. Entonces hemos pensado, vamos a dedicar un poco ese tiempo aquí y a combatir una lógica. Ok. Yo entiendo que ustedes conocen la línea de Cristo y la línea de Abraham, la historia de Abraham. ¿Qué recordamos de la historia de Abraham sobre cómo empieza en la historia del Antiguo Israel el bautismo? ¿Qué era antes en el Antiguo Israel el bautismo? ¿O cómo era simbolizado? La circuncisión. Por la circuncisión. Ok. Muy bien. ¿Y después? ¿Después de qué? Era limitante, solo para hombres. Solo para hombres, claro. Ok. Entonces podemos tener que la circuncisión era un pacto solamente para los hombres, pero solo para los hombres adultos. Los bebés también. Los bebés también. Ok. De hecho, los bebés tenían que ser circuncidados. ¿A qué periodo? A los ocho. Séptimo día, ¿no? Ocho días. A los ocho días de nacido. Exactamente. Ocho días de nacido. Recuerden que el número ocho es un símbolo de resurrección y también es de muerte. Ok. Entonces, bien. Nosotros vemos a través de esa historia que el bautismo comienza con un rito, el rito de la circuncisión. Ok. Luego, en la historia de Cristo, en el periodo del tiempo de Cristo, ¿cómo fue simbolizado? Con el bautismo. Con el bautismo. Con el bautismo. Traído por Juan. Sí. Pero Juan bautizaban en agua. Con agua. Y después viene el estudio por quién bautizaban con el espíritu. Es otro paso más. Sí. Que vendría. Ahora, yo quiero hacer, antes de pasar a ese aspecto, yo quiero hacer la siguiente comparación. Bueno, ¿cuáles eran las características para recibir el primer bautismo en la época de Abraham? ¿Qué necesitaban para recibir el bautismo? ¿Ser hombres? Formar parte del pueblo. No necesariamente, porque se acuerdan que en el caso de Lea se circuncidara a todo el pueblo. Hizo circuncidar a todos los... Y después los mataron, se pelearon. ¿Se acuerdan? A todos los... Ay, ¿cómo era el pueblo que...? Es el tribu y después los mataron, esperaban que se enfermaran. Lea, no. Por Dina. Por Dina. Ok. Pero básicamente entendemos que la característica debía ser ser hombre. Al decir que eso era una característica, ¿qué es lo que estamos necesitando en ese pacto? ¿Qué es lo que falta tomarse en cuenta en ese pacto? En el primer pacto. A las mujeres. A las mujeres. Ok. Entonces, carece de ese sentido. El primer pacto, sabemos que la circuncisión es un... Un símbolo de un pacto con Dios. En la relación de un pacto con Dios. Ok. Ok. Gracias, Manuel. En el segundo pacto, ¿quiénes pueden entrar en ese pacto? En el... Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Pero hay más características. En el segundo, ¿son hombres y mujeres? Todos los que se arrepientan. Todo aquel que se arrepienta. O acepte que... Acepte a Cristo como su salvador. Sobre todo, tenía que aceptar el mensaje que Juan tenía. Que Juan estaba dando. Arrepentirse de todos sus pecados. Porque decía, ¿no? Pueblo de víboras. Exactamente. Entonces, él tenía que arrepentirse de su pecado. Y tenían que entrar en un pacto. Ese pacto incluía también mujeres. La pregunta que tengo para usted. En el pacto con Juan. ¿También incluían niños? Todos. Todos. Sí. Luego, después del pacto de Juan. ¿Tenemos algún otro pacto que conocemos? ¿Algún... Algún otro símbolo para lo que es el bautismo? ¿Conoce o no? ¿Algún otro símbolo para lo que es el bautismo? en los términos que estamos usando puede ser la época el sábado también si yo digo la línea de Abraham es el alfa la línea de Israel entonces solamente en estos dos primero nosotros vamos a marcar una transición de un símbolo ok antes usaba el símbolo de la circuncisión y ahora vamos a usar el símbolo del bautismo ambos son un signo o un símbolo podemos decir de un pacto con el Señor ¿si? ¿alguien puede abrir en la Biblia Hebreos 8.8? está escrito ahí en la pantalla ok bien hermana ¿me acompaña con la lectura? es como eh aquí vienen días dice el Señor en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos dice el Señor por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo aquellos que por el bautismo han dado a Dios una promesa de su fe en Cristo perdón me salí y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo aquellos que por el bautismo han dado a Dios una promesa de su fe en Cristo y su muerte a la antigua vida de pecado han entrado en una relación de pacto con Dios los tres poderes de la Deidad el Padre el Hijo y el Espíritu Santo están comprometidos a hacer su fuerza y su eficiencia en su nueva vida en Cristo Jesús ok lo que vemos aquí en Hebreos 8 dice que ¿qué es lo que acontece aquí? el pueblo de Dios no respeta el pacto ellos lo quebran y al quebrarlo ¿cómo es que ellos quebran ese pacto primeramente? por idolatría denme un ejemplo de la historia cuando crean el becerro de oro cuando están en Egipto y no siguen haciendo la circuncisión no el becerro de oro bueno inclusive Moisés tuvo problema que casi muere por no cumplir la circuncisión de sus hijos ese es el punto fíjense ellos estaban en cautiverio en Egipto y su cautiverio les les prohibía o les impedía seguir guardando los rituales del pueblo judío las las leyes las ceremonias entonces ellos en base a eso ellos empezaron a no practicar lo que significaba la circuncisión y vemos en la historia de Moisés por ejemplo que Moisés se deja influenciar él es conocedor de la ley pero él se deja influenciar por la opinión de su esposa bueno y al dejarse influenciar por la opinión de su esposa él deja de cumplir en el deja de cumplir el pacto con Dios y yo se casa con judía entonces al no casarse con una judía y al no guardar el rito entonces cuando él empieza su misión el señor sale a su encuentro y lo enfrenta ustedes saben cuáles son las consecuencias de que hubiesen que hubiese tenido Moisés en caso de presentarse a realizar su misión sin cumplir ese rito iba a morir iba a morir la mujer se da cuenta de eso ¿verdad? porque es la que le dice no, no que circuncide los hijos la pregunta es la pregunta es cuál es la consecuencia para la misión de Moisés no para él como persona la muerte no iba a llegar a nada porque como líder estaba fallando su su consecuencia que él iba a tener es que toda el toda la influencia o el poder de su mensaje iba a perder iba iba a perder vigor fíjense aquí en la siguiente cita que tenemos aquí y manuscrito releases 222 párrafo 1 dice lo siguiente durante los 40 años de peregrinación en el desierto el señor fue fiel al pacto que había hecho con su pueblo los que le fueron desobedientes recibieron los que le fueron obedientes perdón recibieron las bendiciones prometidas y ese pacto sigue en vigor a través de la obediencia podemos recibir más ricas bendiciones en el cielo los que reivindican ser seguidores se comprometen a la obediencia en el momento de su bautismo cuando descienden al agua se comprometen en presencia del padre del hijo y del espíritu santo a que ahora habiendo muerto al mundo y sus tentaciones se levantarán de la tumba líquida para andar en novedad de vida a una vida de obediencia a los requisitos divinos nosotros sabemos históricamente que el el hecho de que Moisés no hubiese cumplido el pacto si eso hubiese presentado ante ante el pueblo de Israel sin haber cumplido esa circuncisión eso hubiese hubiese quitado poder y veracidad a su mensaje entonces al hacer eso ¿qué pasa si a un mensaje tú le quitas el poder o la verdad? perdón no entendí ¿qué pasa si al mensaje tú le quitas poder o verdad? está fallando no y se muere ese mensaje ese mensaje va a fallar no tiene validez no tiene validez porque no está acorde con el testimonio ni con la palabra de Dios entonces si el profeta viene con las mismas con las mismas características su mensaje fallaría entonces nosotros nosotros entendemos que las consecuencias para Moisés hubiesen sido terribles que su mensaje hubiese hubiese puesto en peligro el plan de sacar Israel de Egipto porque mismo el pueblo no hubiese aceptado de alguien que no ha cumplido el rito de la circuncisión que era uno básico de la ley de los judíos y el primer compromiso que habían hecho es el primero fíjense que tanto que es el primero es el tiene que ser efectuado los ocho días de nacido y no se no se ejecuta la fe de tus padres es débil la fe del niño que no está circuncidado no cuenta con la protección de Dios en ese momento porque que le dijo el ángel su vida no hubiese estado resguardada si él no hubiese hubiese cumplido el pacto ¿recuerdan eso? si ok entonces estamos en ese en ese aspecto tenemos claro yo pienso que todos tienen claro la historia de Moisés y de Abraham ¿a quién tiene alguna pregunta sobre esa historia? ok entonces vamos a pasar a la historia de Cristo ¿qué es lo que acontece en la historia de Cristo? primero vamos a ver Colosenses 2 8 ¿alguien la tiene? ¿me va a ayudar a alguien con la lectura? ¿me va a ayudar hola Mika? ¿quién tiene la lectura de Colosenses 2 8 Colosenses 2 8 la tengo adelante puede leerlo mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo adelante hasta el versículo 12 muy bien porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis incompletos en el que es la cabeza de todo principado y potestad en él también fuiste circuncindados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos ok ¿qué es lo que rescatamos de esta cita? hay mucho que rescatar pero ¿cuál es lo que más nos llama la atención? que se cambia la circuncisión por el bautismo ok que cambia la circuncisión por el bautismo y que pasa a ser por este que estamos resucitados por intermedio la fe a la muerte de Cristo ok ¿y qué significa el bautismo aquí? en el versículo 12 nos explica ¿qué significa el bautismo? necesidad a una nueva vida significan dos cosas la muerte de la vida pasada de la vida anterior reconocerlo y de vivir una vida nueva con él exactamente entonces vemos aquí el símbolo de la muerte que ocurre en el bautismo al momento de sumergirse en las aguas y la resurrección en el momento de salir de las aguas pero en el tiempo de Juan el bautista quien fue quien introdujo el mensaje de arrepentimiento y quien introdujo el bautismo acontece una controversia ¿alguien sabe qué controversia acontece? ellos se creían en este pueblo escogido y no necesitaban ser bautizados ok y ya por ser hijos de Abraham tenían todo derecho era hereditario por ser del linaje ¿verdad? sí miren que Elena nos comenta algo sobre esa época y es sobre se basa sobre la experiencia de Jesús tal vez alguien me pueda ayudar a leer estas citas están aquí esta de aquí que estoy poniendo así Mica Leo por favor cuando Jesús vino para ser bautizado Juan reconoció en él una pureza de carácter que nunca había percibido en nadie la misma atmósfera de su presencia era santa e inspiraba reverencia entre las multitudes que la habían rodeado en el Jordán Juan había oído sombríos relatos de crímenes y conocido almas agobiadas por miriadas de pecados nunca había estado en contacto con un ser humano que radiase una influencia tan divina todo esto concordaba con lo que le había sido revelado acerca del misilio sin embargo vacilaban a hacer lo que le pedía Jesús ¿cómo podía él pecador bautizar al que era sin pecado y por qué había de someterse el que no necesitaba arrepentimiento a un rito que era una confesión de culpabilidad que debía ser lavada cuando Jesús pidió el bautismo Juan quiso negárselo exclamando yo he menester ser bautizado de ti y tú vienes a mí conforme confirme perdón confirme aunque suave autoridad Jesús contestó deja ahora porque así nos conviene cumplir toda justicia y Juan cediendo condujo al salvador del agua al agua del Jordán perdón y le sepultó en ella y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí que los cielos fueron abiertos y vio el espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él gracias hasta ahí o digo no hasta ahí ahorita continuas pero yo quería yo quería preguntar una cosa fíjense que Juan se hace una pregunta que a mí me parece controversial ¿por qué el pecador o sea porque alguien sin pecado tenía que someterse al rito de arrepentimiento y confesión de la culpabilidad que él no había cometido es como dice para ejemplo para ejemplo de los que van a venir después la pregunta es ¿será que ustedes serían expuestos a a una humillación simplemente para un ejemplo yo yo digo otra pregunta ¿no sería también para representar lo que iba a ser después de su resurrección y paralelismo va en esa dirección también lo pienso yo pero fíjense una es la respuesta que ustedes dijeron para ejemplo pero pienso que hay más esa sería una una respuesta muy muy superficial existe algo más ¿por qué alguien que no tiene pecado necesita porque debía debía obedecer la orden el mandato de Dios primeramente porque para eso había venido a esta tierra ¿no? sí pero la orden del mandato de Dios decía que todo hombre que estaba había cometido pecado y tenía y se confesaba se arrepentía entonces él debía entrar en el rito de la circuncisión Cristo también había sido circuncidado y cumplió también esta parte exacto claro pero es parte del ritual claro entonces vemos que en la vida de Cristo se marca esa transición del símbolo de la circuncisión al símbolo del bautismo también y es importante que ustedes noten esos detalles porque les voy a salir más adelante eso también vivimos hoy en día nosotros dentro de la iglesia adventista pero en la segunda cita en el segundo párrafo que nuestra hermana Micaela leyó él dice ella dice Elena dice lo siguiente dice y después de que Jesús fue bautizado subió del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio el espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre ellos sobre él perdón perdón es la primera parte cuando dice cuando Jesús pidió el bautismo Juan quiso negárselo exclamando yo he menester ser bautizado de ti y tú vienes a mí qué quiere decir esa cita esa pregunta de Juan claro que él reconocía la potestad que tenía Jesús que era él el que debía bautizarlo en realidad ok quiero que tengan esa pregunta en sus cabezas porque más adelante le voy a hacer la otra pregunta más hermana Micaela puede continuar las últimas dos sí Jesús Jesús no recibió el bautismo como confesión de culpabilidad propia se identificó con los pecadores dando los pasos que debemos dar y haciendo la obra que debemos hacer su vida de sufrimiento y paciencia y paciente tolerancia después de su bautismo fue también un ejemplo para nosotros después de salir del agua Jesús se arrodilló en oración a orillas del río se estaba abriendo ante él una era nueva e importante de una manera más amplia estaba entrando en el conflicto de su vida aunque era el príncipe de paz su venida iba a ser como el acto de desenvainar una espada el reino que había venido a establecer era lo opuesto de lo que los judíos deseaban él que era el fundamento del ritual y de la economía de Israel iba a ser considerado como su enemigo y destructor el que había proclamado la ley en el Sinaí iba a ser condenado como transgresor el que había venido para quebrantar el poder de Satanás sería denunciado como Belsebú nadie en la tierra la había comprendido y durante su ministerio debía continuar andando solo durante toda su vida su madre y sus hermanos no comprendieron su misión ni aún sus discípulos le comprendieron había morado en la luz eterna siendo uno con Dios pero debía pasar en la soledad su vida terrenal buena amiga ¿qué es lo que usted rescata de este mensaje? ¿qué me llama la atención de la cita? ¿o qué recuerdo de esa historia? ambas cosas bueno esta me me gusta mucho justo ese párrafo porque es muy poético pero a la vez muy cierto muy fuerte sobre lo que iba a pasar con Jesús él era consciente empieza a ser consciente desde los 12 años cuando está en el templo todo lo que iba a suceder y esto que está hablando acá de la economía judía cuando dice economía se refiere a los rituales del santuario y él entendía que iba a ser sacrificado y todo lo que eso iba a conllevar todo lo que está hablando acá Elena iba a ser acusado de lo contrario de lo que él realmente era y lo más absurdo es que realmente él era Dios el que inventó la ley el que hizo todas las cosas y se le iba a acusar de quebrantarla de ser satánico y demás entonces él sabía que así como él había sido uno con el padre anteriormente en una forma no humana pero ahora con esta nueva forma también lo necesitaba y no solo por él mismo para cumplir su misión sino que realmente su misión era para nosotros y su misión es mostrarnos cómo nosotros podemos volver a unirnos con el padre entonces ese paso era fundamental no podía evitar algo que necesitamos sí o sí para empezar nuestro camino de transformación y eso empieza desde el bautismo es un punto difícil de entender quizás de hecho hace poco se estaba hablando comparándose con el matrimonio porque es necesario casarse con una una forma así pública un ritual religioso y puede ser una decisión en el corazón algunos dicen lo mismo con el bautismo pero toda decisión perdón que está el ladrón de los padres toda decisión interna del corazón si no la manifestamos no puede ser algo que los demás comprendan que la hicimos realmente y tampoco puede usarse para juzgarnos y decir si realmente nosotros decidimos o no un caso pero bueno como hay mucho ruido ambiente quizás yo me pongo a hablar por la cama hago una pausita y no sé si responde la pregunta me llama la atención algo que dijiste pero también me gusta que nos apeguemos un poco al texto que aquí dice ahorita yo hago en fin lo que tú dijiste porque aquí no da la respuesta de por qué Jesús tenía que ser bautizado a mí me llamó la atención el principio de esta segunda parte ¿Esta? sí que Jesús que Jesús no recibe el bautismo como confesión de culpabilidad propia se identifica con los pecadores y dando los pasos que debe dar exactamente Jesús en el momento de su bautismo él se coloca como un pecador aunque aún no tiene pecados él no comete pecados él está limpio pero él se identifica y se coloca como un pecador para mostrar los pasos que nosotros debemos dar en nuestra vida exactamente ¿cómo son los pasos después de la vida de Jesús? después del bautismo en la vida de Jesús ¿cómo son los pasos? ¿cómo? es un hito eso también porque tiene dos partes una parte que él explica simbólicamente lo que se debe hacer por hacerlo él y segundo desde el cielo Dios le da la aprobación es un momento un hito es un hito también eso porque si no hubiese pasado desapercibido se encontraron y no pasó nada ahí hay un toque que él cumple con lo que tiene que hacer todo cristiano y por otro lado Dios está dando una aprobación debe haber sido muy amativo este acto exactamente en el momento que Jesús sale del agua fíjense los cielos se abren y el Padre el Espíritu Santo desciende y se oye la voz del Padre ¿recuerdan eso? ¿de esa escena? sí fíjense cuando un pecador se arrepiente y entra en un pacto con Dios entonces los cielos se abren se celebra una fiesta en el cielo es como todos conocemos cuando se arrepiente y se bautiza como si no nos han enseñado en la iglesia bendita pero es como la experiencia de Cristo pero después del bautismo ¿cómo era la vida de Cristo? ¿será que era más fácil? no mucho más difícil fíjense a medida que fueron avanzando sus milagros sus curaciones y sus cosas fue siendo más perjudicial porque fue culpado de muchas cosas exacto ¿puedo decir una cosa? ¿puedo decir una cosita? adelante sí la última vez que Dios había hablado fue en el Sinaí cuando dio las tablas o sea que habla en momentos muy especiales no entendía ¿se acuerdan esa parte? ahora habla de vuelta son momentos que no es en cualquier momento que Dios está hablando al pueblo habla en momentos muy cruciales exactamente muy claves pero ahora vemos que después de su bautismo la vida de Jesús se torna un sufrimiento y tiene que él aprender a tener una paciencia y tolerancia pero todo viene después del bautismo la vida del cristiano se torna a veces hasta más pesada podemos decirlo pero fíjense fue también un ejemplo para nosotros ¿por qué? ahora entra lo que nuestra hermana Mika dijo en la vida de Cristo podemos comparar con un matrimonio en el matrimonio incluso después el matrimonio que todo empieza tan lindo con el enamoramiento también la vida se torna después sufrimiento paciencia y tolerancia pero a la vez es un aprendizaje a la vez es un aprendizaje de cómo aprender a amar a esa persona o cómo aprender a salir adelante junto con ella ¿sí? en el lado positivo significa un pacto que tú entraste con esa persona y que tú no puedes quebrar simplemente porque hay algún problema o algo por el estilo ok ahora en esta segunda cita en esta última cita que nuestra hermana Mika leyó esta parte me parece importante déjenme ver si lo encontré ok fíjense el que era el fundamento del ritual y la economía de Israel iba a ser considerado como su enemigo y destructor el que había proclamado la ley en el Sinaí ha de ser condenado como transgresor el que había venido a quebrantar el poder de Satanás sería denunciado como Belzebú cuando nosotros cuando nosotros estudiamos los rituales del pueblo de Dios como la circuncisión el bautismo la fiesta sagrada la fiesta solemne nosotros entendemos que el centro de todo eso era Jesús era Cristo mismo ¿sí? sí pero ahora Cristo mismo viene a romper con todos estos rituales se puede decir y que él va él se va a tornar ¿en qué? en un tragresor para ellos lo que pasa es que nunca entendieron como decían las cosas al no entender todo lo que él hacía estaba en contra aparte ellos utilizaron su poder para imponer cosas muy extremas después de Babilonia viendo lo que había pasado en Babilonia se pusieron con las leyes muy muy duras entonces se pasaron para el otro extremo y Cristo pareció un liberal al hacer estar con los con la gente pecadora ok exactamente ellos no entendieron lo que Cristo venía a hacer ¿qué es la qué es lo que Cristo venía a hacer qué venía a establecer un nuevo pacto un reino espiritual y ellos querían un reino terrenal amén Cristo venía a establecer un reino el reino de Dios pero ¿cómo ellos imaginaban que sería el reino de Dios? combatiendo a los romanos combatiendo a los romanos ellos imaginaban que el reino de Dios sería igual de terrenal como de las otras naciones más Cristo dice el reino había venido a establecer el reino que él había venido a establecer era opuesto a lo que los judíos deseaban está bien judíos porque estaban todos inclusive hasta los la gente que los siguió hasta el último momento estaban con esa mentalidad Juan el Bautista y los discípulos nunca entendieron exactamente y en eso voy a hacer el punto cómo era el reino del mundo ustedes recuerdan Jesús explica eso cómo cómo es que el mundo veía el reino o cómo eran los reinos del mundo si ustedes pueden abrir en su biblia Mateo 20 Mateo 20 versos 22 y 23 alguien lo puede leer entonces Jesús respondiendo dijo no sabéis lo que pedís porque pedís beber la copa que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado ellos le dijeron podemos y él les dijo a la verdad de mi copa beberéis y seréis bautizados con el bautismo que yo soy bautizado pero el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío darlo sino a aquellos para quienes está preparado por mi padre ok creo que me equivoqué esta no era esa cita y a mí me pareció también cuando estaba leyendo que probablemente no fuera pero era lo que tú dijiste 20 Mateo 20 22 y 23 no, pero no era esa cita me disculpo me perdí lo que yo quería encontrar esa cita que dice que Jesús responde y explica que el reino de Dios que el reino de los mundos de las naciones eran cuando el fuerte se señoreaba de los débiles y Cristo viene a traer otro reino completamente diferente y él dice con ustedes será completamente diferente ustedes no se van a enseñorear de nadie al contrario si ustedes quieren ser el mayor ustedes tienen que servir a los demás porque para hacer el 25 el 25 el 20 25 a ver el 20 25 no dice entonces Jesús llamando los hijos sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad si entre vosotros no será así sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro servo como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos ok exactamente ese verso fíjense que Cristo viene a mostrar cómo va a ser el reino de Dios y él es nuestro ejemplo él quien era el rey se colocó como siervo de de los de todos él lavó los pies él permitió que Juan lo bautizara aunque no tuviera pecado él exige a Juan que cumpla la profecía exactamente pero para Juan y tal vez para muchos de nosotros hoy en día eso fue eso era un enigma porque es que él hace eso si supuestamente él es el que el mesías él tenía un concepto errado lo que era el reino de Dios esperaban que se vea como el reino de las naciones como lo que ellos conocían y Cristo le trata de dar un ejemplo diferente ahora ustedes tienen que hacer lo opuesto ustedes no van a ser como el reino de las naciones si ustedes quieren ser el primero primero tienen que ser los últimos tienen que servir a los demás no ser sus hijos y Cristo hace eso en su momento de su bautismo eso es lo que nos enseña el tema de Mateos 20 yo quería primero antes tocar esta cita de Elena White quien está con micrófono puede ayudarme a leer esta de aquí que está aquí arriba la de ahora veía que el flujo ese si ahora veía que el flujo de la popularidad se apartaba de él para dirigirse al salvador día tras día disminuía las muchelumbres que le rodeaban cuando Jesús vino de Jerusalén a la región del Jordán la gente se agolpó para huirle el número de sus discípulos aumentaba diariamente muchos venían para ser bautizados y aunque Cristo mismo no bautizaba sancionaba la administración del rito por sus discípulos así puso su sello sobre la misión de su precursor pero los discípulos de Juan miraban con celo la popularidad creciente de Jesús estaban dispuestos a criticar su obra y no transcurrió mucho tiempo antes que hallaran ocasión de hacerlo se levantó una cuestión entre ellos y los judíos acerca de si el bautismo limpiaba el alma de pecado ellos sostenían que el bautismo de Jesús difería esencialmente del de Juan pronto estuvieron disputando con los discípulos de Cristo acerca de las palabras que era propio emplear al bautizar y finalmente en cuanto al derecho que tenía Jesús para bautizar exactamente hay una lucha de poder también ellos querían ser lo mismo que los discípulos cada uno cerca ser ministro lo que sea cada uno buscaba la propia exactamente cada uno buscaba su posición una posición importante dentro del reino de Dios dentro del grupo el que esté más arriba mejor exactamente pero que acontece aquí acontece una cosa que me llamó mucho la atención Jesús había bautizado a alguien no no nunca bautizó pero él apoyaba o no apoyaba apoyaba sí porque viste que ahí decía sancionaba la administración del rito o sea que él estaba allí exactamente él apoyaba la misión la misión del rito del bautismo él no bautizó pero él incentivó a sus discípulos él él dio se puede decir la orden a sus discípulos de ir y bautizar a todos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo él probablemente no lo hacía porque fíjate que tampoco podría hacerlo a todos y también podría caer aquello de decir ay a mí me bautizó Jesús mismo sí estoy de un nivel mejor hay otra cosa capaz que vio este Juan bautizaba con el valor del Padre pero acá Cristo está bautizando en el nombre del Padre el Hijo el Espíritu Santo capaz que ahí está también la diferencia Juan también bautiza en el nombre del Espíritu Santo se llama hasta el Espíritu Santo en el bautismo no Juan también bautizó en el nombre de los tres sí bautizó en el nombre de los tres también pero lo que yo quiero hacer la diferencia ¿hermana cuál es la diferencia? no es que bautizaba Jesús bautizaba en el Espíritu bautizó después no sé la verdad ¿dónde está la diferencia que ellos aducen? aquí no hay diferencia del bautismo Jesús al mandar a sus discípulos a bautizar él apoya el bautismo de Juan su precursor él dice así puso su sello sobre la misión de su precursor como que avala lo que está haciendo que estaba bien lo que estaba haciendo Juan fíjense él está diciendo lo que él está lo que él está enseñando sobre el bautismo el arrepentimiento eso es correcto pero sobre lo que él no coloca su sello es sobre la versión de o sobre el concepto o la modalidad se puede decir que tiene del reino de Dios en eso él no coloca y él él lo dice al momento de en Mateos 20 25 en adelante él lo dice a los discípulos ustedes no van a ser como los reinos de las naciones van a ser diferentes van a ser lo opuesto los últimos pero acá en el versículo dice ellos sostenían que el bautismo de Jesús difería esencialmente del de Juan ok porque pero por la disputa por el celo por el celo que tenían no era porque era por el celo que había porque no sabían si limpiaba el alma de pecado exactamente porque ellos no creían que el mensaje de Jesús limpiaba el alma del pecado ¿cuál era el mensaje de Jesús? claro porque era lo que los libraba de pecado como que el tema de Jesús era que morías a una vida anterior y resucitabas a el bautismo que nosotros creemos el mensaje de Jesús es que tiene que nacer de nuevo claro ¿recuerdan? Lucas 10 pero esa era solamente una teoría de ellos o sea una una cuestión de celos como ustedes dijeron pero fíjense si nosotros hoy en día ¿quiénes son Juan el Bautista? ¿quiénes son los discípulos de Juan el Bautista? hoy en día y Future America para mí es lo los evangélicos ok vamos a yo lo voy a poner bajo esta perspectiva supongamos que los que reclaman hoy el derecho al bautismo únicamente son los adventistas la organización la iglesia del cierto día ellos dicen que el movimiento por ejemplo no puede bautizar porque ellos difieren en que su bautismo el bautismo del movimiento limpia el alma de pecado ese es un derecho que solamente le dan al primer mensajero en este hablando de la historia del movimiento entonces decimos que es la iglesia adventista ellos tienen la misma inquietud ellos reclaman su derecho esencial de bautizar y solamente ellos pueden bautizar entonces prontamente nosotros también en nuestra historia tenemos esa disputa entre la iglesia adventista y los que nos llamamos los discípulos de Cristo es decir los del movimiento acerca de cómo cómo era fíjense que incluso se da esa Elena voy a especificar aquí acerca de las palabras que era propio emplear al bautizar ellos por ejemplo algunos decían como vimos en la diferencia de los discípulos en una parte dice Jesús bautizar en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en otra parte dice en nombre del Padre del Hijo ¿Me dejo entender? Esas palabras ese variar de palabras causaba era un motivo de disputa entre ellos entonces es lo mismo es lo mismo para nosotros dentro del adventismo vivimos esa misma esa misma situación ahora es increíble ¿por qué? porque entonces esto nos lleva a la pregunta ¿por qué debemos bautizarnos nuevamente? eso es para el que tiene dudas Solange para el que tiene dudas de por qué bautizarse nosotros somos de los que estamos convencidos y que sí hay que bautizarse tal cual porque tenés nuevo conocimiento es el tema no sé quién habrá preguntado o sea para nosotros estaba en el estudio pero nosotros no teníamos duda de que debíamos bautizarnos porque tenés nuevo conocimiento y si tenés nuevo conocimiento y aceptás nuevas cosas deberíamos re bautizarnos no bautizarnos re bautizarnos pero ustedes tienen que ponerse en una condición ya no de estudiantes porque ahora ustedes ya pasan en una condición de maestros y pónganse en una situación donde ustedes van a ser emocionados por alguien que desea entender por qué se debe bautizar tienen que bautizar nuevamente en el movimiento y yo quiero que no nos pongamos tan fácil en una posición de decir yo no entiendo porque para mí está claro pero hay personas que no están claras y la persona que hizo la duda no tiene todas esas cosas claras pero podemos darle la claridad tenemos que tener las armas para contestar claro hay un detalle que durante mucho tiempo me quedó la duda que es una cuando los discípulos salen y preguntan ¿y quién los bautizó? nosotros tenemos el bautismo de Juan pero no tenían conocimiento del Espíritu Santo entonces les explican lo que era el Espíritu Santo y los bautizan de vuelta o sea el aumento de conocimiento les hace un nuevo compromiso ese es el problema son nuevas verdades ya podemos decir que son nuevas verdades pero no es una razón por la cual nosotros rebautizarnos únicamente existe otra razón claro no tenés todo tenés todo este estudio para poder expresarlo ok yo nuevamente los invito a colocarse en la posición de una persona que no no tiene esa respuesta y no podemos decir tiene todo este estudio porque muchas veces nosotros podemos leer y no podemos comprender recuerden que muchos de nosotros hemos estado antes dentro de la iglesia adventista y ni siquiera nos surgió preguntas dentro de la iglesia claro no estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo ok entonces ok yo solamente quiero profundizar más en ese estudio pero el tiempo ahora se nos fue les parece si yo lo tomo con un estudio personal para darlo entre semana o lo lo reservamos para el domingo o lo continuamos en el chat a mí me parece bárbaro cuando quieras cuando quieras está muy bueno la verdad que estaría bueno continuarlo sí porque ayuda mucho te ayuda porque aparte no se nos plantean las dudas estas por lo menos a mí no se me han planteado y está bueno para saberlo porque tú decías también que uno también tiene que saber cómo contestar y hay mucha gente del movimiento que no piensa ni bautizarse así que también sería importante que la gente lo sepa porque cree que con el ritmo de la iglesia alcanza Solange yo por mí lo seguiría mañana no sé cómo están con los temas voy a ver con el programa con las chicas que tienen el programa ahora y ya lo mañana lo notifico temprano entonces gracias muchísimas gracias vamos como cerramos vamos a cerrar con una oración gracias